¿Quién nos ha enamorado? Dime alguna vez Dime quién no ha adorado a una mujer De acuerdo estarás conmigo que es el más bello ser Que es la creación más perfecta que Dios nuestro pudo hacer La mujer, la mujer Están hechas para adorarlas La mujer, la mujer Dios no mandó al paraíso convertido en mujer Es cierto que en ocasiones nos han pagado mal Y en algunas veces nos han hecho llorar Pero a pesar de todo no hay que juzgarlas mal Repiten que una de ellas nos ha dado la vida Y aunque algunas paguen mal Unas tantas vienen y otras se irán Si estás mal herido por una mujer Y habrá otro de esos seres que te quedan bien Y al final siempre amaremos a una mujer Es cierto que en ocasiones nos han pagado mal Y en algunas veces nos han hecho llorar Y en algunas veces nos han hecho llorar Si estás mal heridos por una mujer Y al final siempre amaremos a una mujer Y al final siempre estaremos con una mujer Gracias por ver el video